Hola que tal a todos, bueno aquí tenemos otro billete de los Estados Unidos de un dólar del año 1923 con sello rojo como lo pueden mirar Está certificado por el PMG y calificó un 25 lo que es un término en inglés le llaman el nickname el apodo de horse blanket por la forma en que esta el reverso de atras ahi lo tienen solamente se hicieron en un año en 1923 con estrella empezaria con estrella al principio este de la serie son muy cotizados alcanzan valores hasta arriba de los mil dólares hoy en el año 2016 eso es en lo que se alcanzan esos valores un billete como este pues quizás lo encuentres entre 180 a 250 dólares se han vendido algunos por 300 y algo con esta calificación del 25 eso es cuestión de buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encuentres un buen día o compras un un lote de billetes para que salga mas o menos tu compra verdad, tu inversión ahi lo tienen ahi lo tienen en este año hicieron tambien de ahm con el sello azul de certificados de plata pero en este caso pues es un un rojo verdad ahi lo tienen gracias gracias por mirar mi video y ah por compartirlo y por pucharle like gracias y ah que dios los bendiga y sigan coleccionando gracias